Enfermedad psoriásica. Una condición que afecta mucho más que la piel. La enfermedad psoriásica es una dolencia crónica no contagiosa del sistema inmunológico que puede afectar no sólo la piel, formando placas gruesas, rojas y escamosas, lo que conocemos como psoriasis, sino también a las articulaciones, lo que se denomina artritis psoriásica. Los síntomas de la enfermedad psoriásica difieren de una persona a otra, de ahí la insistencia de encontrar un tratamiento individualizado que mitiga el picor, la descamación y el dolor en el caso de la psoriasis y la inflamación y el dolor articular en la artritis psoriásica. Actualmente existe un amplio espectro de medicamentos y la respuesta a cada uno de ellos es diferente en cada persona. De ahí la insistencia en encontrar un tratamiento individualizado, evitar la automedicación y seguir las pautas marcadas por el especialista médico. El tratamiento, según las recomendaciones médicas, puede incluir cremas y pomadas para uso tópico, medicamentos por vía oral o inyectable que regulan el sistema inmunitario, fototerapia con luz ultravioleta. Toma el control de tu salud con BigHealthPR.com y síguenos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal!